Y ahora escuchemos esta historia, el día viernes 3 de febrero año 2024 ocurrió un traje accidente el cual conmovió a todo el estado de México ya que un trailer que transportaba 240 cerditos se volcó en el circuito exterior mexiquense a la altura del kilómetro 5 el conductor resultó ileso, se sabe que perdió el control del vehículo por el exceso de velocidad y de carga tendríamos que saber en promedio cuánto pesaba cada uno de esos cerditos porque si son 240 por lo cual terminó volcado sobre el asfalto la caja de redilas que llevaba a los cerditos quedó destrozada y muchos de los animales quedaron atrapados, heridos o desvividos esta noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales muchos automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron a morbosear lo que había ocurrido algunos más a grabar vídeo con sus teléfonos celulares, otros más a ver si de casualidad podían echar un cerdito en la cajuela los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender al conductor y a los cerditos así también como para tratar de levantar el trailer con grúas de alto tonelaje también se presentaron elementos de la policía federal y de la guardia nacional para resguardar el área y evitar saqueos así mismo también algunos de los vecinos salieron de sus casas para tratar de auxiliar a los cerditos algunos incluso hasta les llevaron agua y les llevaron comida otros los sacaron de entre los fierros y los metieron en cajas o bolsas otros los cargaron en sus brazos o en carretillas algunos más incluso trataron de tranquilizar a los pobres cerditos ya que imaginemos esta escena terrorífica en la cual hay más de 200 cerditos espantados después de lo que pasó, después de ver que algunos de sus compañeros quedaron desvividos y por si fuera poco se escuchaban los gritos a cientos de kilómetros de los pobres cerditos que estaban chillando como marranos algunos otros vecinos se quedaron con algunos cerditos como mascotas otros posiblemente lo retuvieron con la idea de regalarlos o después venderlos lo que sí es innegable es que en esta escena se encontraban muchos cerditos asustados y confundidos chillando como mencioné anteriormente como marranos y obviamente muy nerviosos algunas personas criticaron al conductor por su imprudencia y al dueño del trailer por su responsabilidad ya que por ejemplo si cada cerdito pesara unos 100 kilos estaríamos hablando de 24 toneladas pero si el promedio de peso era mayor pues ya sería una carga demasiado excesiva como para incluso ir a exceso de velocidad asimismo al momento de que se difunde esta noticia muchas personas expresaron su tristeza y su compasión por esos pobres cerditos que se la pasaron durante horas chillando como marranos así también pues surgieron muchas bromas, muchos memes, chistes sobre los cerditos ahora lo que no podía faltar que este acontecimiento abrió un debate sobre el consumo de carne y el trato a los animales ya que si bien aquí es donde se llegan a generar diferentes opiniones entre ellas las generadas de personas que consideran que si te alimentas de carne de cerdito como podrías exigir un buen trato hacia esta especie pero también surge el argumento de ok sin embargo no hay necesidad de hacer sufrir a los pobres animalitos así también surgieron otros comentarios por ejemplo los que hacen alusión a que pobres animalitos después del choque sigue el matadero también entre algunos testigos se comentaba que todo esto se debió a la imprudencia del chofer quien dejó a bastantes personas impresionadas por el acontecimiento ya que manejaba el trailer como si estuviera en una pista de carreras para cerditos así mismo en redes sociales hubo mucha gente que agradeció a los vecinos que se acercaron a llevarles un poquito de agua a esos pobres cerditos ya que a diferencia de lo que coloquialmente se escucha como sudar como marrano realmente los marranos no sudan y en un caluroso día aparte del golpe, aparte del susto estaban sedientos y con demasiado calor así mismo también hay quien hace énfasis ¿verdad? en que como es posible el chofer tenía que garantizar que los cerditos llegaran sanos y salvos para ser desvividos en el rastro así que ¿qué opinan acerca de esto? está volcada para intentar reventarlos y de esa manera poder sacar ya los cuerpos de estos animalitos hace unos momentos informábamos de cerca de 100 animalitos que desafortunadamente habían perdido la vida en estos momentos y a esta hora pues lamentablemente son cerca de 150 quienes no hemos visto la presencia es de elementos de protección civil del estado de México ni del municipio de Cuititlán, Nizcali lo estaban pidiendo estas personas, estos voluntarios estas integrantes de sociedades animalistas protectoras han estado marcando pero no han llegado elementos de protección civil para que puedan pues reventar más barrotes hasta apenas hace unos momentos el operador de la grúa se sumó a estas labores con estas personas que nos comentan están trabajando a marchas forzadas y contra el tiempo ¿por qué? porque lleva más de 7 horas este camión volcado este trailer volcado pero pues podrían alargarse todavía otra hora más o dos horas más pero el tiempo que vaya pasando es el tiempo que cada animalito desafortunadamente va perdiendo la vida y afortunadamente se han pues sumado muchas personas ya vemos algunos barrotes algunos los sacaron de sus vehículos algunas barretas personas que van circulando por esta zona van llegando más voluntarios queriendo ayudar también han llegado hasta este punto veterinarios de la UNAM de CAP4 de aquí de Cautitlán para ver en qué manera pueden ayudar a estos animalitos lesionados van a intentar rescatar a todos los que estén lesionados pero nos informaron que también desafortunadamente debido a las lesiones pues muchos tendrán que ser dormidos nosotros por supuesto vamos a estar pendientes de esta situación severísimo caos vial para las personas que vienen del circuito exterior mexiquense hacia la zona de la caseta Chamapa lechería en su intersección con la México-Querétaro reiteramos kilómetro 5 circuito exterior mexiquense ok entonces eso es en el kilómetro 5 del circuito exterior mexiquense pero está avanzando pues lento ya lo estamos viendo en estas imágenes pero si está abierta la circulación ¿verdad? la cierran de manera temporal mientras llegan las grúas cierran 5 o 10 minutos y vuelven a abrir sin embargo pues estos cierres intermitentes pues ha saturado completamente la circulación en dirección hacia la zona de Tizapán o Lago de Guadalupe ahorita van a intentar sacar estos animalitos y van a tener que volver a cerrar esta intersección aún cuentan con signos vitales los están encajonando precisamente entre el muro de contención del circuito exterior mexiquense y precisamente este trailer la caja, la redilas de este trailer ¿qué es lo que está pasando? pues bueno ya también están veterinarios listos para atender a estos animalitos desde una primera instancia nos comentan los van a hidratar posteriormente van a checar sus signos vitales y posteriormente los van a subir a otro trailer de redilas para llevarlos a un mejor lugar ya están también aquí estacionados dos trailers de redilas y bueno ya han sacado al menos hasta este momento cerca de 4 animalitos 5 animalitos los que estamos viendo en las imágenes completamente en vivo que afortunadamente ya están fuera de esta caja de redilas se tuvo que necesitar pues una grúa de alto tonelaje para reventar los barrotes continúan reventando los barrotes y sacando a estos animalitos el objetivo es rescatar al mayor número de animalitos con vida Jaime híjole pues ahí vemos la manera en la cual están trabajando estas brigadas y pues sí también la condición en la cual les hayan quedado los animales lograron poner sobre sus llantas la cabina de este de este medio de transporte que se dirigía a un punto del valle de México para seguramente llevar al rastro a estos animalitos pero sabes que Jaime a mí sí me gustaría saber qué fue lo que sucedió a ver el chofer iba a exceso de velocidad que no está viendo también la magnitud del vehículo que maneja que conduce es que también hay que ser conscientes mira no solamente es por supuesto pues el sufrimiento de los pobres cerditos que qué culpa tienen ahora el caos que le hace también a toda la gente que está transitando es que de verdad es una inconsciencia sí la verdad sí está complicado ahí vemos ya llegó otra grúa también verdad que también está haciendo uy se le rompió el cable así es sí sí se están complicando precisamente porque están reventando barrote por barrote pero ha sido bastante complicadas estas labores porque ya lo mencionaba hace unos momentos muy importante este camión venía del estado de Jalisco se dirigía al municipio de Catepec estamos hablando de que estaba cerca de 10 kilómetros de llegar ya a su lugar de destino pero ya no llegó las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad y el exceso de carga más de 40 toneladas son los que cargaban con estos animalitos 240 animalitos para ser exactos y pues bueno agarró la curva pues perdió el control del chofer y desafortunadamente pues volcó lo que no vemos en estos momentos son elementos de protección civil o bomberos tanto estatal como municipales nos informan que tal vez pueden atrasar por el tráfico presentado porque solamente hay una manera de llegar y es por el circuito exterior mexiquense pero como está en una curva está completamente pues es un efecto cuello de botella por eso se ha complicado estas labores y por eso es que las grúas se han sumado precisamente con el grupo de voluntarios para poder reventar estos barrotes y así sacar estos animalitos bueno pues ahí lo estamos viendo híjole que complicado que complicado y ahí vemos a los cerdos que están ahí pues sí caray que difícil ¿no? ahí lo vemos y ahí son las imágenes que que estamos observando y que está ocurriendo y unos resultaron muy mal heridos además además pues es que lo que justo decíamos Jaime a ver que también que culpa tienen los pobres cerditos si ya están sufriendo de gratis la verdad ¿no? porque con este accidente seguro bastantes lo están pasando muy mal y además de mucha gente que también está transitando por el circuito exterior habría que checar también Vicky Jaime si la cantidad de cerdos la cantidad de animales era la permitida porque si más de 150 pues obviamente que cuando este chofer quiso frenar a lo mejor se le fue le ganó el peso le ganó el peso exactamente y no alcanzó a frenar por pues la gran cantidad de animales que transportaba habría que ver ese tema también si son varios puntos la verdad y bueno pues ya veremos que dice el chofer no sé si tenga existe por ahí pero bueno si oye es verdad Fer el chofer el chofer resultó con lesiones leves se encontraba hace unos momentos aquí también su seguro pero fue trasladado a la agencia del ministerio público para que pueda pues rendir su declaración y efectivamente deslizar responsabilidades bueno Fer pues regresamos contigo más adelante pues deseando que esto termine rápidamente porque si son las imágenes muy duras que esto termine que esto termine que esto termine que esto termine Gracias.